Buenas tardes, somos un grupo de primeros bachilleros del Centro Ciudad del Sol y vamos a hacer el experimento de la oxidación de la glucosa o también conocido como la botella azul. Yo soy Pedro, yo soy Jorge, yo me llamo Lorenzo, yo soy Carlos y ¡vamos! Voy a empezar preparando dos disoluciones, una con 2,5 gramos de hidróxido de sodio y otra con 2,5 gramos de glucosa. Ahora voy a preparar nuestros dos recipientes, voy a vertir 50 mililitros de agua destilada en cada uno y luego tendré que echar en cada uno las dos disoluciones que prepara mi compañero y removerlas con un palito hasta que se disuelva. Echamos la primera, cogemos la segunda con cuidado que no se nos caiga y la vertimos en el olor y ahora con un palo lo removemos hasta que se disuelva bien y con las otras exactamente iguales. A continuación mezclamos las dos disoluciones preparadas anteriormente con cuidado que no se caiga afuera y mezclaríamos el resultado obtenido en las botellas. A continuación cogeríamos el azul de metileno y añadiríamos una o dos gotas, muy poco, ¿vale? Mucho cuidado Añadimos la primera y la segunda A continuación cogemos la disolución azul y si la quitamos se torna azul reaccionando al oxígeno y luego cuando se deja en reposo pierde el color azul y se pone transparente pero si la volvemos a agitar se torna azul Gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!